De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Nos hemos ido desprendiendo de tantas cositas Gracias Señor por un nuevo día más Gracias Señor por una tarde, por una noche Gracias Señor por permitirme estar aquí Gracias Señor por disfrutar de este día Que con sol, que con lluvia, que con tormenta Gracias Señor porque mi felicidad no depende De esas cosas exteriores Sino que mi felicidad depende porque tú estás aquí conmigo Porque hoy día tú entraste en mi corazón Ahí porque yo te lo abrí en la mañana Señor perdona cuántas veces yo te dejo afuera Pero tú ahí por favor no me dejes Qué linda Diálogo, esta es una oración Un diálogo con el Señor Y cuando muchas veces no sabemos cómo dialogar Aquí está, este es el mejor diálogo Aquí es donde podemos sacar Y a veces hermana hermana que yo con una palabrita En unos cursos así, cuando es de oración Un sacerdote decía De que claro, hay personas De que no, no, le cuesta mucho Y tienen que estar leyendo, leyendo Perfecto, una manera de orar Hay otras personas que tienen que leer O sea, con cosas conocidas Perfecto Después Que tengo que leer el Salmo entero Perfecto Pero hay personas que decían Que después poquito a poco Vas a ir viendo que con un A lo mejor en vez de los Todo el Salmo te quedas con una estrofa Con un versito Y ese lo saca y el Señor te dio Pero también va a llegar un momento dado Te decía De que a lo mejor con la primera palabra Con el primer versículo Con uno chiquitito Algo te da Algo te muestra Quédate, quédate Porque es ahí En lo que el Señor ya está tocando Si tú vas leyendo Y en la mitad de la lectura Sientes algo diferente En tu corazoncito Sientes un calcito Quédate ahí Porque es ahí Donde el Señor Y no tengo que leerlo entero Hasta el final No No leer por leer Por intuirme Para saber No Cuando tú entras En ese diálogo de oración Con la palabra de Dios Hazlo así Hazlo que cuando saques Esta palabra Tú Esta palabra En tu lectura personal Y tú veas Que leíste a lo mejor Dos palabras Y sentiste Que lindo Gracias Señor Y te sale de adentro Para Y dedícate a lo mejor Esos diez minutos A media hora A lo mejor Esa hora que le tienes dedicado Al Señor A leer A dialogar Con Él En esa palabrita Así que Veamos hoy día Qué es Lo que nos va a decir Muestro Espíritu Santo Para ayudarnos Mira Vamos ya Lucas diecinueve Y Jesús Y saqueo Veamos esta historia Cuando Jesús llegó A aquel lugar Levantó los ojos Y dijo Saqueo Baja enseguida Porque hoy tengo Que hospedarme En tu casa Él bajó A toda prisa Y lo recibió Contento Al ver esto Todos murmuraban Y decían Se ha hospedado En casa De un pecador Y Jesús dijo Hoy ha llegado La salvación A esta casa Pues también Este es hijo De Abraham Pues el hijo Del hombre Ha venido a buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Palabra del Señor Palabra del Dios De guía El Señor Ha venido A buscar Lo que estaba perdido Por eso vino El Señor Por ti Por mí Pablo dice Vino Por los pecadores Siendo yo El primero Ya Ese saqueo De tres chiquititos Supo que Jesús Venía Y se subió Ahí Y mira Y Jesús le dice Baja Pone a ir a comer Contigo Y lógicamente Aquel El pelambre Este hombre Lo sabe Y Jesús Les dice A eso he venido A salvarlo a él Y a ustedes También Nos habrá dicho Lo siento A todos ustedes Peladores Murmuladores Envidiosos Entonces Recuerda Recuerda Que el Señor Vino Precisamente Por mí Por ti A lo mejor Porque estamos En el lodo A lo mejor Porque estamos Totalmente Ahí Perdidos Y alguien Me ha dicho No tienes Arreilo No tienes Perdón de Dios Ahí yo No Jesús vino Precisamente Porque sabía Que yo iba a estar ahí Sabía Que el mundo Me iba a absorber Y que es lo que hace Viene Da hasta la última gotita De sangre Para que tú Puedas salvarte Así que Digámosle Gracias Señor Gracias Señor Aquí estoy Para hacer siempre Tu voluntad Dime 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el Salvador? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Durante años y años Del Padre oír la voz Que dijo vamos, ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el Divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío Que su alma entera inundó Su gran destino La vida Su precio Su precio Sería sangre Y dolor Y dolor Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Rumbo al Jordán salió Despídelo del pueblo 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 El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén